Creo que año tras año, por ahí, siempre una vez que se culmina con esta natación, hacemos un mini balance por ahí. La verdad que año tras año venimos sumando cada vez más gente, cada vez más chicos, mayores, como fue también estos últimos dos años que hemos incorporado gente mayor que por ahí no sabía nadar y que quiso aprender. La verdad que no, es muy positivo, no solo para nosotros, sino para el pueblo, porque es cierto, es una institución que por ahí estaba un poquito dejalado y bueno, gracias a Dios, hace unos cuatro años, ya que estamos con el ALE y esta comisión que también se formó hace no más poquitos años, y bueno, tratamos de ir mejorando, de ir haciendo lo mejor posible para que siga creciendo y bueno, y con lo que poco se pueda ir juntando, también ir mejorando todo lo que es el predio de la pileta, a hacer obras como para mejorar toda la institución y que día a día y año tras año se acerque cada vez más gente. Año tras año vamos sumando cada vez más cosas y esa es la idea. Para el año que viene, más allá de que falta mucho, pero ya estamos por ahí hablando un poco con el otro profe, qué evento sumarle, está en la idea de sumar un evento más. Así que bueno, todo lo que sea para beneficio de la institución, bienvenido sea. Ojalá podamos sumar y que se siga sumando gente, porque más allá de que es un deporte lindo, hace bien a la salud, al pueblo este, que es una opción más que tiene la gente para hacer un deporte. Gracias.